Música 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 El señor Humberto Tavales y su mayor esposa Verónica de Tavales reciban a más corte de las bienvenidas a esta velada con los hijos de los 15 años de su hija Julissa para quien pido un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 En honor del Julissa por su quince aniversario! Damos un fuerte aplauso a los integrantes en la mesa de honor, los papás de la Quinceañera, el señor Humberto Tavales y su señora esposa Verónica de Tavárez, los padres de honor de Julissa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pedimos la presencia del papá de la quinceañera en la pista. El siguiente bar es dedicado a sus padres por el mucho esfuerzo, por el cuidado y por cada una de los consejos, carizos y regaños. Un fuerte aplauso para Pulisa y su papá, el señor Humberto Tavares. Un fuerte aplauso para Pulisa y su papá, el señor Humberto Tavares. Un fuerte aplauso para Pulisa y su papá, el señor Humberto Tavares. Un fuerte aplauso para Pulisa y su papá, el señor Humberto Tavares. Un fuerte aplauso para Pulisa y su papá, el señor Humberto Tavares. Un fuerte aplauso para Pulisa y su papá, el señor Humberto Tavares. Un fuerte aplauso para Pulisa y su papá, el señor Humberto Tavares. ¿Dónde es que está más alta y que se perjumó? ¿Cómo pasaron cosas en unos cuantos días? La vio maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñebla No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñebla La última muñebla y dísela el Señor Y ahora se pasan horas y horas en los espejos Ya se ve el referendo de espada, de perfil Ahora ya no te dicen, papi, cuéntame un cuento Y a veces me desco cuando se va a dormir